¡Suscríbete al canal! Mándeme ubicación de nuevo, ¿vale? Venga, voy para allá Venga No tardes Cuidado, hombre No, eh Ay, espérate Espera, perdón, perdón, perdón Que veníamos volando, hermano ¿Qué es eso? Bueno Sí, sí, sí Hola, Greco Hola, Greco, guapo Hola, ¿cómo estamos? ¿Puede decirle a Sally un momento que quiero decir una cosa? Está dentro, llama Sí, que sí, puede salir a jugar a la pelota Espérate que se lo digo Llama Si quieres ahí, me entra Voy Si estábamos la abuela y yo aquí tomando el aire un poco A ver si venías o qué Sí, estoy aquí Nada, pero estoy un momento nada más, ¿vale? ¿No vienes luego al mitin? ¿Tengo cosas que hacer? Tengo cosas que hacer Así que lo mismo lo voy a tener un poco complicado Intentaré estar de todas formas Vale, comentárselo de todas formas a... Espérate, que si no te abre, espérate Que se lo digo Espérate, voy a entrar yo Vendrá... ¿Vendrá policía ahí al mitin o no? Sí, imagino yo que sí Si no... Si no, lo que podéis hacer es una cosa Podéis llamar Vale Y que acuda algún compañero que seguro que está disponible, ¿vale? Claro, vale, perfecto, perfecto Estoy súper guapa ¡Hola! Hola Hola, Greco ¿Y estás tu amiga? Hola Hola Sí, es Candy Encantado, Candy Encantado Eh, Sari, dame un segundo Vente conmigo, anda Sí Me he vestido para el mitins Vas preciosa Ya verás como así sí que gana las elecciones, Isabel Úchame una cosa, Sari Eh... ¿Sí? Lo mismo hoy tengo que coger un vuelo, ¿vale? Y... Y me tengo que ir de Marbella Porque... Tengo un problema familiar Y... Y a lo mejor hoy tengo que coger un... Un vuelo a última hora, ¿vale? Yo no quiero que te vayas Yo tampoco quiero irme, Sari Pero... La familia es la familia y... Y... Dime Toma Para cuando vuelva Sí Jugaremos a la pelota, ¿vale? Vale Guárdala Y... La pelota que te vi Sí Sí Para que... Cuando vuelva Pues... Jugamos juntos, ¿vale? Vale No te preocupes, anda Me prometes que te volveré a ver Sí, sale Vale Te lo prometo Te quiero mucho Me has hecho muy feliz ¿Vale? Mira que anda, chiquilla Recuerda lo de la pelota, ¿vale? Vale Yo decirte... Que... Eres una maravillosa persona Que me has hecho muy feliz Y que algún día Serás Y eres un gran padre Eso intentaré Dale Que te quiero Allá donde vayas Siempre voy a estar contigo Yo a ti también, Sari Escucha Animas a Cara Que ahora tenéis un mitin, ¿eh? Que tiene que ganar las elecciones La tita Isabel No sé Por eso me he puesto así de guapa Ya verás como, sí Ya verás como las ganáis, ¿vale? Vale Si no las ganáis Tampoco pasa nada Porque estoy seguro De que a las siguientes Sí que se podrá ¿Vale? Vale Venga, anda Vamos con ellos Yo le tengo muy íntimo cariño Ay, hija de puta Hija mía, Candy Cuando quieras esta abuela Ya te la dejo aquí, ¿vale? Vale, Greco, guapo Sí, por favor Venga, pues claro Que ahora me la voy a llevar Esta no se separa de mí Pero si queréis Mucha suerte en el mitin Y que salga un mitin Gracias Porque es que se me pega un toque, ¿vale? Sí, sí Me di mucha ilusión Venga, de guapo Sería genial Pues lo hacemos después del mitin Si querés Sí, Greco Greco, espera Dime Adiós Adiós, Ale Es que voy a hablar Adiós Sие